Si soy feliz, que tus recuerdos no hacen daño Yo soy mentira, porque tu eres mi maldita agonía Te sigo amando, te has convertido en mi mal necesario Y al corazón es difícil de engañarlo Por eso hoy busco, que la cantidad me alivie a mi dolor Y si bebiendo te arranco de mi mente Entonces voy a seguir bebiendo Porque aunque te odie, vive prendido Cuantas toallas que en mis pies Como un cigarro siento que acabo mi vida De copa en copa, de cantina en cantina ¡Leonel Martínez! ¡Cántale al despecho, mi hermano! Te di mi vida, pero tú no me tuviste compasión Y sin medida pisoteaste mi cariño Y utilizaste, no fui un fuego, un capricho de tu amor Me enamoraste y me olvidaste Por eso hoy busco, que la cantidad me alivie a mi dolor Y si bebiendo te arranco de mi mente Entonces voy a seguir bebiendo Porque aunque te odie, vive prendido Cuantas toallas que en mis pies Como un cigarro siento que acabo mi vida De copa en copa, de cantina en cantina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!